En la Parashah esta semana, la Torá nos cuenta sobre las vestimentas que se ponía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, la persona más elevada del pueblo judío. Y nos habla de las distintas vestimentas y una de ellas era un turbante que se ponía a la cabeza y que tenía una placa que decía Kadosh Hashem, santo para Hashem. Y los comentaristas explican que el turbante servía como una forma de pedir perdón por el pecado de la arrogancia. Pero que el versículo mismo indica que hay una forma de orgullo, de arrogancia, de ego que es correcta, que es cuando es Kadosh Hashem, cuando nuestro orgullo está dedicado a Hashem, ahí es correcto. Lo que aprendemos entonces es que obviamente tenemos que luchar por superar el ego y la arrogancia cuando están hablando nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos queremos sentir bien, nos queremos vanagloriar. Pero cuando estamos dedicándonos a Hashem, cuando estamos haciendo una mitzvá, ahí tenemos que estar orgullosos. Me acuerdo en mi juventud, en algún momento de mi vida tenía un peinado muy muy llamativo, con los pelos todos parados, así era algo realmente muy llamativo. Y un amigo de mi papá en la sinagoga me dijo, si es que hoy en día no te da vergüenza caminar así por la calle, algún día no te va a dar vergüenza caminar por la calle usando un sombrero. Y tiene razón, años más tarde, cuando empecé a usar sombrero mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que no me da vergüenza, de que estaba orgulloso de ser judío y ser reconocido como tal y caminar así por las calles. Tenemos que aprender entonces a estar orgullosos de los valores que queremos vivir y de representarlos con orgullo, con felicidad, con alegría. Esa es la voluntad de Hashem, eso es lo que venimos a hacer en este mundo. Estén muy bien y Shabbat Shalom.